Hola, ¿cómo ha dejado el palo? ¿Puedes dejar bien el palo? ¿Puedes dejar bien los palos? Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo ha estado? Bien. ¿Y usted qué tal? Yo bien. Ah, qué bueno. ¿Y para dónde vas? A estudiar, voy. Ah, ¿estudiar vas? Sí. Ah, qué bueno. ¿Qué grado estás sacando? Segundo año. Segundo año. Ah, qué bueno. Sí, al último. ¿Y al último? Ah, ¿en general para sacar? Ajá. Ah, yo para qué técnico. No, eso cuesta más. ¿Va a ir a la universidad también? No, tampoco cuesta. ¿Por qué? Ah, pues acá en general tiene que ir a la universidad o algo. Sí, pero este, no, pero a la universidad no creo que ir. Ah, ¿por qué? Usted ya sabe, mamita. Sí. Por eso no puedo ir. Ah. Este, a ella hablamos otro día. ¿Que le vaya bien? Gracias. ¿Qué es lo que pasa? No hay un cliente, va. No, lo que pasa es que ella es de bajos recursos. Entonces, en la universidad, pues se gasta. Sí, hasta el tamaño le dieron así de bajos, ma. Sí, pero en Navayunco, pues. Ok. Pero en la universidad se gasta, man. Ahí hay que tener plata para poder sacar los estudios. Ahí ves las carreras donde es siete años, cinco años. Sí, estás cansado ahí de uno. Imagínate, siete años corriendo uno. Usted es más en lo más duro, ma. Ah, nada, yo nada, yo ya sabía de los estudios. No, ese, sí. Ah, tiene razón, más, son caros. Porque en el colegio, estar ahí en el colegio es bastante caro, man. Sí, y ahora en la universidad. Ajá. Es más que hay que viajar, porque como aquí no hay, en la zona no hay universidad. Hasta él son sonates. Sonates. Dos horas de camino. Imagínate, todos los días está armando. Más en la carrera. Ay, yo me he ido bastante. Sí, pero tú ya que es difícil, pero ella sí sabe que quiere estudiar. Sí, y sale verlo. Pero como usted dice que no tiene, pues sí, ahí lo sé. Sí, pero porque no aplica una beca o algo así, no hay. Fíjate que sí hay, pero como a ver si ella sabe de eso. Ajá. Imagínate que sí hay. Sí, entonces como asesorarla en eso o para ver en qué puede ir. Vamos a preguntar, man. ¿Aquí dónde es el teacher? ¡Ah, bien, maldito! Buenos días. Buenos días, sí. ¿Cómo amaneces? Bien. ¿Qué? ¿Qué? Bueno, me alegro bien. ¿Aquí aloce es la noticia? Es que me va a estar bien sucio, como no hemos estado tanto a día en mi casa. Ajá. Ajá. Yo voy a un rato, me voy a ir para esta colegia. Ah, tienes clases, abuelas. Sí, bueno, hacía un deber y voy a ir allá en el colegio. Ajá. Ajá. ¿Pero será que vas a regresar para pronto? ¿Como a las doce? Sí. ¿Te hago un café? No. No, no. Ay, lo voy a comprar. Ajá. Este, pero le quería decir algo. Ajá. Que sí, que me han pedido unos libros allá en el colegio. Ay, les ha pedido como si me da pena que vamos a alcanzar por lo que me he visto y... Yo quisiera darte todo un café, pero creer que no puedo, no alcanzo. Mira, ahorita ni hija, ni hija, ni hija, ni hija, ni hija, ni hija, ni hija. Sí. Sí. Que conmigo estás solo. Sí, pero también quería, ese, pongo más, pongo unas cosas. Pongo en una cadena, no sé qué, siempre tengo que trabajar en torno a tona aquí. No, no, ni hija, pero yo no puedo dar para que salga que quien me lo quiera y el que me fuese trabajando, no puedo, no alcanzo. Pues sí, pero, o sea, yo necesito comprar cosas también. Sí, yo sé, yo sé que necesitas cosas, o sea, cosas personales y todo, pero si lo ves, con lo poquito que llevamos ganando, pues, tus estudios son caros. Entonces, cuando el colegio, la comida, los vecinos, el sol, no eso son nada. Bueno, eso sí te hagas. Pero entonces voy a ir acá en un bolsón. Va, está bueno. ¿Algo, vamos a ir acá, entonces? Con cuidado, dice. Sí. Hola. Hola. ¿Ya viene? Sí, ya. Qué bueno. ¿Le terminó todo lo que tenía que hacer o le falta todavía? Sí, le terminó las tareas que me dejan ahí, sí, pero... Ah, qué bueno. Le faltan algunas pesitas. ¿Le falta todavía hacer cosas? Sí, más que todo comprar algunas cosas. Ah, comprar las cosas. Sí, este, pero usted me imagino que es buena para estudiar, ¿verdad? Ah, pues sí, eso sí, porque llevo buenas notas. Bueno, profesional va a ser usted, me vino que... Sí, sí. ¿Qué pasó? No, no. O sea, le dio risa que afuera no es buena. Sí, soy buena estudiante, usted me hizo profesional y todo eso. Pues sí, o sea... Para hacer eso tengo que estudiar por lo menos unos cinco años en la universidad. Ay, ¿cómo voy a estudiar cinco años? Ah... Si apenas estoy sacando dos de ocho de grato. ¿Apenas por qué? Pues sí, o sea, más y desde dos años son menos gastos. Ah, usted dice por el dinero. Por eso, por el dinero ya cinco años, o sea, se le va a la vida a mi mamá pagándome si no termino. Sí, sí, tiene razón, es que el estudio es caro, este... ¿Y no ha aplicado usted por una beca o no sabe usted de beca? Sí, pero lo que pasa es que ahorita no hay. Ah, no hay beca, o sea, qué lástima. Sí. Está difícil, la verdad. Sí, mire que ahorita me faltan unos libros. Sí. De la mañana se los peguen a mi mamá, pero dice que no, no puede. Comprármelo. Ah, sí, pero... No puede. Qué mal, verdad. Sí, pero este, olvide lo que le dije yo aquí contándole mis cosas que se han ido en mi interés. Ah, este... Sí, pero igual no tenga pena, es que yo, cuando usted quiera algo así como que alguien le escuche, pues aquí estoy yo para ayudarle. Ah, gracias. Yo le puedo escuchar todo. Así lloramos juntos, por ahí. No, no, este, pero... Pues sí, no, creo que no debí contarle mis problemas. No, no tenga pena. O las cosas que pasamos con mi mamá. Este, o sea, no es la cuenta cualquiera porque algunos, algunos, este... O sea, van a empezar a hablar y... Más que todo le conté también porque ya lo vi que estaba con mis amigos. Ah, sí, sí, con Julio, sí. Este, mire. Ah, es que no sé, la verdad, pero... ¿Y qué mensaje? ¿Usted es buena para estudiar? Sí. O sea, no va a querer, pues. Bien, bien. Mire, hagamos algo. Fíjese que yo tengo unos ahorritos ahí. Y pues yo desde... Yo ya me había contado desde Julio, la verdad, lo que pasaba con usted. Yo solo quería asegurarme si era cierto. Y que me lo dijera usted. Que yo tengo unos ahorritos ahí. Este, si usted me lo permite, pues después vamos a comprar las cosas que le hacen falta para que usted siga estudiando y saque bachillerato tranquilo. Pero usted no está bromeando con eso porque... No, 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 no. No, por eso no. Si quiere, vamos y le doy para que usted compre las cosas. Este, espero que le sirva todo eso. Sí, sí, muchas gracias. Los libros, o sea. Lo más importante. Ah, lo más importante. Sí, este... Este, entonces voy a entrar ya porque ya es tarde. Sí, está ahora. Ah, este, espera. Es que se me había olvidado. Es que yo compré algo para que ande adornada. ¿Y qué compré? Me compré esta cadelita para que ande adornada. Este, va, cualquier cosa, usted sabe, siempre me avisa. Yo si le puedo ayudar, pues he ido. No, muchas gracias por todo. No, de nada. Gracias por la cadena. No, de nada. Adiós. Le doy. Hola, mamá. Hola. Este, me quería contar que me regalaron los libros. Y este, ¿por qué te lo regaló? Sí, hay muchos de ahí que piden buena gente, pero... Sí, mamá. ¿Es buena gente? ¿Y este? Este también me lo regaló. Ay, no me voy a dejar. ¿Y por qué te lo regaló? Este, porque es buena gente y él sabe que nosotros lo tenemos. No, no, pero no te pidieron nada acá, ¿no? No, no, voy a ir a arreglarlo, pues. Y allí le dice, mira. Sí, es triste, va. Este, la muchacha aquella, la Nari. Ajá, ¿qué pasó? No me llores, la fue a esperar allá para cuando. Cuando venía de regreso. Ajá. Y una gallina, anda por ahí. Es cuando iba a poner el huevo. Ajá. Era una culeta. Ajá. Sí, sí. Así compran, pues. Entonces, y entonces, este, yo tenía unos ahorritos ahí, loco. Ajá. Ajá, y como usted me dijo ahí, y yo la paré para, para escucharlo de su boca, a ver si era cierto. Este, y sí me dijo que necesitaba unos libros para seguir estudiando, porque le estaban pidiendo en el colegio, unos folletos. ¿Y qué pasó? No, pero yo tenía unos ahorritos ahí, loco, y se los compré, me lo compré, me lo compré. Sí, los compré yo, los libros, hasta una cadenita, los regalé, porque la mocheta está bonita también, y la humildad de ella. Ah, pues, no, ajá, la hace buena persona. Ajá, entonces, por eso sí, me voy a ir a comprar. Hola, muchachos. Hola, hola. 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 Ay, Karina, no puedo creer yo eso. No quiero. Aquí el Samir contándome que te ha ayudado, te compró los libros, hasta una dejas cadenita. Ah, ¿este es el patricinador? Sí, este. Gracias, viejo, no sabes lo que has ayudado. Él hablando bien de... Él me dijo que no era con internet de nada, entonces no hay problema. Pero gracias por todo, muchas gracias. Igual yo no le pegué nada. No, pues sí, pero no me interesa. Qué bondadoso. Gracias, bro. No, le gustaba. Gracias, nos vemos. Uy, sí, que te gustaba. Sí, no. Ve, ya, mamá.